La abogada y ex candidata a diputada Leonor Selva es la nueva directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Ella es la primera mujer en ocupar este puesto en la cúpula empresarial del país. Selva dijo que su apuesta es buscar diálogo con las autoridades y emprendedores. Van a ver una dirección ejecutiva bastante proactiva, bastante cercana a la gente y buscando no solo incidir desde lo alto, por decirlo desde el diálogo político que sí lo vamos a buscar, sino también desde el diálogo de territorio con los emprendedores y ver cómo canalizamos recursos y esfuerzos que hay en distintos sectores, en la cooperación internacional, para que lleguen a los emprendedores. Selva, quien también compitió en las elecciones pasadas como candidata de nuestro tiempo, dijo esperar que en la nueva asamblea legislativa haya un mayor protagonismo de las mujeres y diálogo entre las diferentes fracciones. Yo esperaría, por ejemplo, que liderazgos femeninos de la oposición, que son muy fuertes, busquen acuerdos, por ejemplo, con todo el revivir el Parlamento de Mujeres, y que era una instancia donde salían propuestas robustas no solo en temas de mujeres, sino que en temas hasta del presupuesto nacional. También consideró que la empresa privada debe generar las condiciones necesarias para mejorar el desempeño económico del país en los próximos años. Pasar de la situación que tenemos actualmente a una situación mejor no pasa solo, la tenemos que generar nosotros. Desde el sector privado hay mucho músculo, hay recursos y está a la disposición, y falta que todos trabajemos en generar el clima necesario para dinamizar la economía. Leonor Selva es abogada de profesión y tiene experiencia en políticas públicas. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.